Me se escucha Hostia, ¿me están llamando? Ese barco velero Cargado de sueño Cruzo la bahía Escuchame una cosa, pero... Dime Estaba llamando a todos los contactos Y de repente te llamo y estás despierto ¿Qué hace que no me has llamado? Ramón, no te equivoques, sé que me espías Porque quieres ver mi bullatazo Te lojones, te voy a espiar, agenoso ¿Y por qué me estás llamando a todos los contactos? ¿Qué pasa? Pues porque soy más solo que la una ¿Qué no entiendes? Ah, sí Escucha, es que no quiero quedar contigo, eh ¡Contigo! Pues vete con tu puta No, escucha, ¿dónde...? ¡Pero qué haces, payaso! Que a mí no me ponen farolas, hombre ¡Payaso! Bueno, la verdad es que queda así más bonito Más desnudo, más despejado Hay una barrera aquí de la carretera Creada de forma natural por el paso de los vehículos Naturaleza en su estado puro En su estado puro ¿Qué ha pasado? Que le doy el H sin querer ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mírala! Se salta la farola de mitad del suelo Pero para en el semáforo Hipocresía positiva ¡Señora! ¡Mírame! ¿Por qué? ¿Por qué usted atraviesa...? ¡Hasta luego, payaso! ¡Payaso, usted! ¡Me cago en yo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Justo estaba pensando dónde estarías Escucha... ¿Qué vas a estar robando como cabrón? Pero que no robo que tomo prestado, de verdad Ramón Te va a llamar Ángelín No sé por qué te va a llamar Ángelín Bien, amigas y amigos Bienvenidos al primer certamen Y último seguramente de la pena que dará De Ramón contando chistes de mierda ¿Y por qué son chistes de mierda? ¿Diréis? ¿Por qué no tienen gracia? ¡No! Porque los cuenta Ramón Un aplauso para mí mismo por presentar Gracias por la presentación Muchas gracias Gracias Dígame, señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señora? Dígame Ramón es siempre tan extremadamente sexy Por supuesto, señora Mucho más sexy puede serlo Si cuenta chistes de mierda ¡Bravo, bravo! Lo sé, muchas gracias Dígame, caballero ¿Cómo puedo tener la percha de Ramón? No puede porque usted no es Ramón Y no quiere tenerla Porque Ramón es feo Gracias, gracias Un aplauso para Ramón y mí mismo Vamos a dar una vueltecita Por la calle del infierno A ver si con los cacharritos Te distraes una viejita Y deja de pesar un rato de comida, coño Es que nada más que piensas Que es comer y comer Dice, vale, papá Vamos a ir a los coches de Chopper ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eres gilipollas Si te estás riendo, fijo ¡Bravo! ¡Bravo! Todo el público riendo Ríen tanto que ríen para adentro No soy absolutamente nada Es una risa interna La mejor risa Bravo, Ramón Los coches de Chopper ¡Los coches de Chopper! ¿Lo has pillado, no? Sí, lo he pillado Bravo Señora, ¿le ha gustado? ¡Puta mierda, la verdad! Muy bien, muchas gracias, señora Objetiva como es ¡Bravo! ¡Bravo! Sí Que soy rosa Ah, perdona, coño Que soy de Antónico Bravo ¡Bravo! Este es sutil e inteligente ¿Qué le dice un pingüino A una pingüina? ¿Pingüino a una pingüina? No lo sé Como tú, una pingüina Ramón, tienes un talento oculto Que ni leo en Harlem ¿Por qué no te echas una moto aquí metida? Es la mía, es la mía Abdul, ¿dejad la moto dentro? Sí, para que no me la roben Pero si te roban siempre igual la tienda Ya, pero me da seguridad Bueno, escucha, pues mira Pillo agua, ¿eh? Pilla, pilla Pilla, pilla ¿Qué dices, Abdul? ¿De qué es que hay que estoy comprando agua y me distraes? Sí, sí, perdón Este es el cata ¿A tope? ¿Qué pillo, qué pillo, Ramón? ¿Jodugo o qué va? Eh, eh, jodos ¿Qué va? ¿Para qué preguntas, gilipollas? Pues para elegir lo que tú no quieres Hostia, que no me cabe Pues nada, no quiero nada Nada, pues ha ven estudiado Espera, espérate Vale, muchas gracias, Abdul Nada, hasta luego Oh, oh, Ramón Me está escribiendo mi psicólogo Pobre hombre ¿Y qué te dice? Lo sé, soy muy desgraciado No, pues me dice que tenemos que hablar De mi problema con el alcohol Y digo, si no tengo ningún problema Si me encanta Pero insisten que tengo un problema Y yo no tengo ningún problema Y solo quiero beber Digo así que tienes un problema ¿Por qué? Bueno, lo tienes tú, psicólogo Lo primero ¿Qué quieres decir? Que ser psicólogo mío es una condena No, 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 es algo Ramón Yo creo que todos los estudiantes de psicología estarían deseando estudiarte Y diseccionarte Es que no te pillo con el sarcamo No sé cuándo eres sarcástico Ramón, ¿te arrepientes de haberme conocido? No te andras a Apreger ¿Qué? Apreger ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, Ramón! Hambre tengo siempre, sí Pero no sé qué viene Pero escúchame ¿Por qué cada día hay menos personas aquí? No lo sé ¡Hostia! Cuidado, el de la Fiora ¿Quién es eso? ¿A qué dicen? ¡Hostia! ¿Qué has sacado el dedo? ¿Qué es el periodista, tú? No, aquel Lo he visto por el retrovisor Bueno, lo sacaré al dedo y te parto la cara No lo he vuelto a sacar ¡Es el mismo Dantes! ¡Es la misma vez! ¡Sí, ya se coche! ¡Ramón, corre! ¡Ramón! ¿Qué ha pasado? Trajero ¡Me se han quedado los brazos tiesos! ¿Ves, vean? ¿Quiénes serán esos? No, no estoy bien, señorita No sé, caballero, la verdad que no sé ¿Todo bien? No, no estoy bien, pero al menos... ¡Pero no me he despertado! No, no, perdone, pero sí que le pitarlo No estoy bien, pero al menos voy cansado, señorita ¿Qué hace usted con los pies de nudo? Ah, es que hay botacones Perdónete, tengo que ir al hospital Es que de verdad, la gente está como loca Enseguida usan la violencia para todo Total, porque le enseñó un dedo del medio a Ramón Con lo bonito que saluda a la gente de formas distintas cada día Por ejemplo ¡Hola! Ramón, ¿cómo estás? Yo no entiendo por qué la gente eso no hace quedar hostia Claro, claro, claro Yo es algo que no me entra en la cabeza Yo no entiendo por qué la gente está violenta, la verdad Pero para qué... Joder, que te gusta a ti un suelo, eh Eh, eh, sí, para dramatizar el momento Bueno Acompáñame Sí Me estás, me estás, me estás marreando, eh Estoy buscando el sitio adecuado, canti, hombre Hay que tener en cuenta Pero aquí no es adecuado, el comisaría No, 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 no Sí, mujer, ¿quién no sabe que el sitio donde menos piensan que vas a pasar droga Esa droga que tienes increíble? Porque tienes un montón de droga Pero ¿sabes que el sitio donde menos se piensa la policía que vas a pasar droga Es delante de la comisaría? ¡En la comisaría! Nadie piensa que vas a pasar droga Se re droga la acción Bien, ahora que hemos despistado a la gente, cuéntame qué tienes para mí Sí, voy ¿Te acuerdas de qué te dije? No ¿De qué trabajaba yo? ¿Qué trabajaba yo? Dime Corredora de seguros No ¿Qué trabajaba yo? ¿Estás acaso en un McFly? ¿Qué dices? ¿Qué te decía siempre? Ay, me voy a reunión de qué ¿Reunión? Sí Reunión, reunión ¡A la mafia! ¡A la mafia! No No, no Carta de Pokémon Carta de Pokémon ¿Ves? No soy mafiosa Soy Venditora de cartas de Pokémon Me acaban de dar Me acaban de regalar un sobrecito y de carta de Pokémon Sí Y espérate Espérate Más cosas En serio Pero es lo mismo de antes Son más álbum de cartas de Pokémon No es diferente de lo otro Sobre y un álbum Para que las cartas guardes en álbum Sobre un álbum ¿Es acaso un código secreto nuevo que ha salido ahora en la ciudad? Sí Vale Vamos a carraje Corre, corre Que tormenta, tormenta Sí, corre Vamos al garaje El hospital a lo mejor se la pide a mis supervisores Joder De verdad Esta ciudad está mal hecha Me ha atropellado una rusa ¿Por qué te tirras? Me ha atropellado Páganme y no diré nada Pero que si no te ha atropellado Mira las ruedas Mira las ruedas y mira donde estás tú Mira las ruedas De la onda expansoria De la inercia del viento Páganme Abre cartas Corre Vamos a abrir cartas Corre Me he comprado Ah, voy a comprar dos ¿Qué vas a comprar aquí? Deja mi coche Sí Te vas a reír ¿Qué has dicho? Que te vas a reír De tu madre Ah, es que justo se ha apagado Cuando he dicho Escucha Qué raro, ¿verdad? Que hoy no estás En ninguna reunión Súper importante Que no tienes nada que hacerte aburrir Porque ya has venido a por el juego Que estás sola, ¿verdad? Querría regalarte Eso desde hace mucho tiempo Pero claro Como no estabas este fin de semana Vale, de acuerdo Si así piensas de mí Me voy Ya está ¿Por qué te pones el metido? ¡Rudolf! ¡Rudolf! Vaya hostia Eh, ¿necesitas ayuda? Le voy a llevar al hospital Eh, vale ¿Necesitas algo o puedes? ¡Puedo, puedo! Vale ¡Rudolf! ¿Pero qué haces? ¿Por qué te has puesto en medio? Vaya hostia ¡Eee! Vale, eso ¡Qué tonto! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rudolf! ¡Ah! ¡Pahí! ¡Ah! ¡Oh! 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 Pritziquiupiupiup ¿Rudolf? No te veo, ¿eh? ¿Dónde estás? Espera ¿Me ves? ¿Rudolf? ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¡Que estoy ingresado! Escucha, Katy No está bien, te presento a mi psicólogo Que te ayudará ¿Tú a tu qué? ¿Psycho qué qué? Al psicólogo, ¿eh? Psicodélico, eso es para drogarse, me gusta Doctor, ¿qué tengo? La espina forzada o hecha mixtos La espina forzada o hecha mixtos ¿Y qué son mixtos? Oscar, está muy mal, Rudolfo De acuerdo, ¿podré volver a andar? Sí, con mucha voluntad Pues de acuerdo, me quedo aquí, no quiero tener voluntad, no quiero caminar, me quedo en la cama No digas eso ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que seguir adelante Y abrir aún las cartas de Pokémon Que encima perdí una por tu culpa Corre, llama a mi amigo Kika Que me venga a buscar ¿Eh? Que se ha ido para siempre ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que estoy ingresado, vaya, ¿sabes? No Doctor, ¿qué le pasa? Es muy tonta Ah, ya me imaginaba Escucha, un momento, ¿eh? Doctor, acabemos con esta atención y deme su número de teléfono No puede, está convaleciente ¿Qué no? Que estoy en la camilla Sí Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado Charizard de carta Es la mejor carta que ha tocado Ahhhh Yo me lo creo, enséñamela ¿Cómo te lo puedo enseñar? Pues supongo que puedo enseñándomela Pues no sé si se puede ver en algún sitio Puede un tasador de cartas Pokémon Dicen que cuesta 30.000 euros Voy a abrir ahora mismo mis cartas Digimon ¿Pokémon? Pues porque sí Escucha, ¿cómo que porque no? Pues porque sí, claro que sí la voy a abrir ¡Payasa! Katy, lo abro, ¿eh? Vale Y ahora, ¿qué hago, eh? Abrirlas Le das El dedo encima de cartas ¿Wartortle? Me ha salido ¿Wartortle? ¿Wartortlex? FreePakoin Y Feats Preventa la magia Doneto ¿Wartortle During your opponents Next turn And your reflex Of attacks Estilapen Vite Claro que la vi Me pone que vite Que es argentina esta carta, Katy No, no Pone vite Pues si te toca Charizard Es la carta más cara, ¿eh? De acuerdo Cambio, ¿eh? De carta Sí No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Te ha tocado Charizard? Escucha, Katy Esto está mal, ¿eh? ¿Por qué? Me ha salido Dos dúos Y... Pero eso no es un dúo Por aquí pone que son dos dúos Y aquí solo hay un dúo Y solo hay dos cabezas Y pone que es dos dúo Y solo sale un dúo Como pues si... Escucha, ¿qué significa que la carta esté rodeada de colorcito y amarillote? Pues... Brillante, dices ¿Qué se considera brillante? Pues ya lo verás Sigue pasando Me da miedo, ¿eh? Me ha salido cadabra Ah Pero brilla, ¿verdad? Que... Que no Pues sigue pasando Me da miedo, ¿eh? Me ha salido un señor que se llama Bill Pues sigue pasando ¿Y por qué significa Draudocards? Draudocards Oye, vamos fuera Que no te veo, por favor Vamos Sí, es que no puedo ir ¿Cómo que no puedes? Puedo dejarlo y seguir luego Ah, no Sigue pasando, entonces Me ha salido energía Vale, sigue pasando Es la última ¿Ahora? ¿Qué es energía? Pues energía Pesativa Ay, Katy ¿Qué? Ay, Katy que tiene purpuriniti Ah, que sí Me ha salido un hitmonchan con purpuriniti ¿Y qué tal? Pues bien Mira, me han atropellado Bien, me han traído aquí el hospital rápidamente y por suerte mi... Dale ahí en la camilla Si tampoco Dale ahí en la camilla Claro ¿Puedo montarme en camilla? Monta, hija Escucha Me ha salido un hitmonchan con purpuriniti ¿Qué significa esto? ¿Cuánto vale? Pues no lo sé Pues ya está, eh Vaya puta mierda ¿Cuánto te cuesta esto? Mil Me he gastado ya treinta mil en total Quiero otro sobre Quiero otro sobre ¿Quieres otro? Sí, ¿quién lo vende? Ahora te llevo Llévame al contacto Quiero comprarle todos los sobres que tenga a cambio del dinero de uno Vale, vamos Vamos Adiós, doctor Hasta luego No sé cómo puedo correr Que no sé cómo puedo correr, payaso Pues si usted doctor debería saberlo